Happy birthday to you Sonríe para el Levi Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday dear Levi Happy birthday to you Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedazote Pero queremos pastel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Que lo muerda Que lo muerda Hermano Una foto Todos los niños Una foto Una foto Adelante 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 Porque Miren Ahora diga que año es Vuelta 21 Ok Buena Que hable Que lo muerda 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 Una foto Levi ¿De qué es? Es de pastel Es de tres leches Hola ¿Cómo está? ¿Se acuerdan del video cuando se quedó y el Levi se cayó? Sí, se acuerda, ¿verdad?